Elio y tú Ramón? Seguro, un privilegio con Elio Serrano, un tema que grabó con José Luis Santiago, con Lírico Misionero. Es un privilegio estar con Elio y compartir. Esta intro es de José Luis también. Sí, la tocó José Luis Santiago. A ver cómo se oye eso. Ustedes dos van a alternar. ¡Gracias! Mi Jesús, conmigo está. Su presencia siento en mí. Su palabra es realidad, que me llena el corazón. Sus consejos llenan ya. Lo que mi alma ya faltaba. Su calor lo siento ya. Lo siento en mí, que me llena de esperanzas. No te vayas, mi Señor. No te vayas. Por favor. No te vayas. Quédate aquí. Porque hay moradas preparadas para ti. Para ti, aquí en mi corazón. Porque hay moradas preparadas para ti. Para ti, aquí en mi corazón. No te vayas. 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 Quédate aquí. No te vayas. Quédate aquí. No te vayas. No te vayas. Quédate aquí. Porque hay moradas preparadas para ti. Porque hay moradas preparadas para ti. Para ti, para ti, aquí en mi corazón.